Y si esto lo llevas a extremos, por ejemplo, vimos un caso, bueno, podemos hablar de miles de casos, ¿no?, pero vimos un caso que era un señor de la legión de los cañeros militares, entonces él tenía dos hijos y quería, por supuesto, él era muy machito, muy fascista, ese tipo de pensamiento, quería que sus hijos siguieran su camino, ¿no? Entonces el primogénico, que se llamaba como él y todo, pues empieza a hacer ser militar, tal, tal, hasta el punto que un día la madre pasa por la habitación y oye al chico llorar y dice, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Al final dice, mamá, no puedo más, o sea, odio el servicio militar, detesto la mili, no quiero ser esta vida, lo odio y además soy homosexual y me voy a casar con mi chico. Ser homosexual no tiene ningún problema, es algo biológico que entendemos también todo, pero no tiene un problema. ¿Qué pasa? Cuando se alteró el padre de todo esto, que no quería ser militar, que era homosexual, que se iba a casar algún hombre, para él fue un bioshock tan fuerte, un impacto tan grande, que eso no se puede digerir. Entonces, ¿qué hace? Tiene que pasar algo más. Entonces, el estómago, en este caso, en el estómago, ¿por qué? Porque él lo vivió así, podría vivirse de otra manera, pero lo vivió así, empieza a generar más ácido clorhídrico para descomponer, que como no es suficiente, genera más, como no es suficiente, genera más y más y más. Llega un momento en que está máximo funcionamiento y no es suficiente, entonces el cuerpo se adapta y crea células. Y estas células, la medicina oficial, ¿cómo le llama? Cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a sentirse mal, va al médico, le hacen pruebas y dice, tienes cáncer. Entonces, ahí viene todo el protocolo. Otro shock, porque claro, cuando dicen tienes cáncer, es un segundo shock. Por supuesto, ahora viene operación, radioterapia, quimioterapia, hacen todo eso, pero ¿cómo está el estado mental del hombre? Exactamente igual. Por lo tanto, ¿se va a curar? Claro que no. Ese hombre, en poco menos de un año, murió. Dije, ¿lo mató el cáncer? No, lo mató el conflicto. Por eso, me acuerdo, mi tía ha trabajado como doctora durante muchísimos años y me decía, cuando alguien entra en mi consulta, ya sé si se va a curar o no, en base a su actitud o su forma de encarar ese proceso. Supongo que lo que hablábamos antes, ¿no? Vivimos en una sociedad donde el victimismo, el quejarte de todo, el mirar hacia afuera, no solo implica enfermedad, sino también afecta en la abundancia, en la forma como tienes las relaciones humanas y al final todo eso es más o menos conflicto para tu cuerpo. O sea, vivimos en una sociedad tan compleja hoy en día, que es la primera vez en nuestra historia, creo que vivimos una complejidad tan grande, que en nuestro cuerpo, pues claro, vive en conflicto constante. Y has dicho una bomba antes, que me ha parecido brutal, que yo escuché también en las enseñanzas de Hammer, que era la enfermedad es la solución. O sea, la enfermedad al final es la solución que el cuerpo busca para dejar ir. Aunque termine con tu vida. Claro, y eso es algo que, para aquellos que sabemos un poquito más de la nueva medicina germánica, y si queremos ponemos un poquito en situación a la gente, ¿no? Quien era Hammer y demás. Pero Hammer fue un médico que inició su carrera en este mundo de lo que estamos hablando, porque una vez su hijo murió y él desarrolló un cáncer de testículos. Y ese cáncer de testículos, él, siendo un hombre sano, se preguntó de dónde venía. Y empezó a analizar el conflicto que le había creado la muerte de su hijo en esa zona, que significa el inicio de la vida, ¿no? Es de dónde nace tu hijo, de dónde se crea tu hijo. Si nos puedes, aprovechando este, es que está siendo súper interesante, esta conversación me flipa. Si nos puedes poner un poquito en situación, para que la gente entienda qué es la nueva medicina germánica. Sí, pues fue un doctor que su problema fue que fue un genio, porque él descubrió el código de la naturaleza. Entonces, él, más que su hijo murió, hubo un tiroteo, le dieron a su hijo por error, y a raíz de ahí murió, murió en los brazos de su padre, de Hammer, y él a raíz de ahí, él desarrolló cáncer de testículos y su mujer un cáncer de pecho. Y los dos, que eran médicos, dijo, qué raro, ¿no?, que dos personas jóvenes y sanas tenemos cáncer casi cada vez. Entonces, él, como tenía muchos medios económicos, tecnológicos y ese corazón, pues empezó a hacer muchas pruebas, muchas, pero entre otras empezó a hacer tags cerebrales a toda la gente que tenía cáncer. Y él pudo ver que toda la gente que tenía cáncer de testículos como él, en una parte específica, muy concreta del cerebro, había como una marquita. Y los que no tenían cáncer, no. Los que tenían cáncer de hígado, en otra parte, tenían otra marquita, los que no, no. Y vio que cada cáncer correspondía con una marquita en el cerebro. Dijo, vale, ya sé que esta marca provoca cáncer, pero ¿por qué se hace esta mancha o marquita? Y entonces, por su experiencia, la de su mujer, y entrevistó a más de 1.500 personas con cáncer, se dio cuenta que todos tenían algo común, que eran impactos traumáticos sin resolver. Cuando tú vives un impacto traumático, cuando digo eso, no es estrés ni emociones negativas. Es un shock. Es un bio-shock que vives de manera muy, muy fuerte, muy traumática, que no puedes expresar y que no sabes solucionar. Que vives muy solo y no sabes solucionar. Eso lesiona un área cerebral y a través del sistema neuroendocrino va a ir a un órgano y ese órgano empieza a alterar sus células y su función. Y eso es lo que te ve la medicina. Tienes un problema aquí, tienes un problema allá. Y es cierto que lo tienes, pero eso es por algo, porque eso es una adaptación. Por eso, cuando viene una persona con un síntoma, sea el que sea, primero vemos la causa. Tenemos que ver, a mí me enseñaron a usar el mapeo cerebral, que es para ver la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, ves las áreas, que hay una hiperfunción, medimos el sistema nervioso, medimos el pH. Entonces, tú ya ves un poco por dónde va la cosa. Ya no lo hago porque viendo una persona ya lo sabemos, pero así aprendí. Entonces, por ejemplo, cuando hay una persona con un síntoma y es conflictual, no tienes que filosofear toda su vida a ver dónde está. ¿Has tenido problemas? Pues qué tontería, ¿no? Que no he tenido problemas. Si estás buscando un matiz exacto, por ejemplo, la piel, ¿qué es? Es contacto. Cuando vives un conflicto de separación, se va a manifestar en la piel, dermatitis, psoriasis.